Muy buenas a todos en Yurikis, como dije voy a hacer una video reacción y voy a reaccionar, pues como podéis ver aquí a mi derecha y a vuestra izquierda supongo Voy a reaccionar a una película que han hecho unos fans, bueno que hicieron unos fans o una fan de Michael Mayer, ¿vale? Se llama The Spirit of Adam Field, ¿vale? Ya sabéis que yo con el inglés me llamo mal Espero que no hablen mucho porque como digo voy a reaccionar, con lo cual no he visto nada, no sé si hablan, no sé si no hablan Pero que sea más acción que hablar, porque si no inglés yo ya sabéis que no sé Así que nada, no me voy a entretener más porque dura unos 20 minutos creo, con lo cual vamos a ver esta película, ¿vale? Vamos a darle, vamos a cambiar aquí la escena, espero que se oiga todo bien Vale, aquí está empezando Me he puesto todo a oscuras, ¿vale? No estoy de noche, pero lo he puesto todo a oscuras, menos por la luz, porque claro, si no, no me voy a ir como reacción ¿De following esa? Vale, ahí dice que no gana dinero con esto que ha hecho y que es algo... que no tiene que ver nada con el universo Halloween y demás Vale, espero no cubrir mucho, si cubro mucho ya intentaré cambiarme ¡Gracias! 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 de los vídeos original y de todo, y de la música que se supone que ha usado la creadora de esta película fan. Y lo dejaré todo en la descripción, ¿vale? El volumen estará un poco bajo para vosotros. Pero bueno, no. Empiezan a hablar. Sé que está ocupado como la mierda. Solo me extraño a él, eso es todo. En cualquier modo, ¿qué querías hablar conmigo? ¿Por qué realmente tenemos que ir a la caja? No hoy. Quiero estar con este maldito. No quiero hablar con esto ahora mismo. ¡Vamos, esto es ridículo! Siempre, alrededor de este tiempo de año, has estado presionando esta mierda en mi cabeza desde que era un niño. Vale. ¿Hodavía? Realmente necesitas estar fuera de la Internet. Lo sé, estaré segura. No estoy tan cerca de la casa. Lo sé, lo sé, lo entiendo. De todos modos, nosotros y papá nos vamos a visitar cuando no tengas la conferencia. Algo me entero, pero no crees que de mucho, ¿eh? ¿Qué? Saludos. ¡Mirad! ¿Habéis visto quién era? ¡Wua, cómo mola! Está bien hecho esto. vale pues conociéndola mira a Link va vestido de Link me está gustando mucho tiene todo el toque de de las películas, vale de Halloween es decir que tengo que ver la nueva que no la he visto aún y la quiero ver a ver si la puedo ver esta noche esta noche sería un buen momento para verla o en el día de hoy a ver ya la están llamando otra vez o no, está llamando ella creo ¿qué pasa? hey papá soy yo ¿qué pasa? eh papá es un un inglés bastante entendible aunque no quiero yo no voy a hacer ninguna traducción porque no quiero meter la pata entonces creo que que muchos de vosotros sabéis más inglés que yo con lo cual vosotros mismos si no se oye mucho las voces como digo en la descripción tendréis el vídeo original para que podáis oírlas ahí, ahí, ahí mirad vale Michael de momento desde la posición que lo hemos visto parecía bastante bastante fiel al original ¿no? y ahora se ha puesto la música no oye nada anda que los coches que están pasando por al lado bueno claro es Halloween ¿quién puede imaginar? con mi noco se cree que es un disfraz de Halloween se cree que es un disfraz de Halloween a la mujer es un disfraz de Halloween ¿no? quién sabe ¿no? 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 ¡Suscríbete! Para ser de fans, ¿eh? ¡Dios! ¡La ha cortado! Si me veis que miro aquí a la derecha es porque tengo ahí... ...lo del programa. Perdonad, que sé que se me va la vista y no debería, pero... ...para comprobar que todo va bien. Es una broma de Halloween. Ese corte no es nada. ¡Uh! La ventana. ¡Dios! Creo que está todo abierto aquí. ¿Aquella puerta está abierta también? ¡Ah! ¡Estoy en el 78... ...19... ...Pervor de Duque... ...y alguien está intentando entrar a mi casa... ...y... ...yo estoy realmente herida. ¡Estoy herida! En esa época yo pienso que la... ...que la policía tiene que recibir un montón de llamadas, ¿no? Me gustan mucho los... ...los planos que tiene la... ...la... ...la película. Si miro... ...si miro tanto aquí al programa es para ver si no tapo algo importante, ¿vale? ¿Vale? No sé si ponerme ahí para atrás, ¿o...? No sé si ponerme ahí para atrás, ¿o...? Nada... Nada que también tú... ¡Papá! Ahora el padre, ¿sabes? No le coge el teléfono y ahora llama. Por cierto, no sé por qué ha puesto ese cordaje ahí. Si no... ...no le hace nada. No le ayuda para nada. ¡Ah! Es lo de los cascos aún encima. Míralo ahí arriba. ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué angustia, ¿no hay? ¡Dios! 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 Te pincharon Michael ¿Os imagináis que después de todo era un disfraz? Y tú asómate Te voy a pinchar la cabeza Ya, que la fuerza te acompañe Mirando el cuadro y el baño este de aquí Realmente me veáis mover mucho los ojos Sé que soy de fijarme mucho en todos los detalles Pero siempre se me escapa alguno ¿Qué dices? ¿Ese que era el hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. 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 terminado el vídeo voy a poner la imagen esta y me ha gustado mucho mi primera reacción, he puesto la cámara así diferente para que se me viera mejor y demás y tapar el menos hueco posible, así que espero que os haya gustado mi primera reacción la verdad que tenía ganas de hacer una reacción y creo que para ser mi primera reacción pues no está mal lo que he encontrado y si hay una segunda parte la buscaré y la haré también así que nada yurikis, espero que os haya gustado este vídeo del día de Halloween un saludo a todos y hasta luego